La Unión Europea acordó este miércoles abrir las fronteras a los viajeros de terceros países cuya población está ampliamente vacunada o con una buena situación epidemiológica frente a la COVID-19, lo que incluye a Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros. La decisión la anunció hoy la Comisión Europea después de que lo aprobasen los países en la Unión Europea en una reunión. Los embajadores de los países han dado luz verde este miércoles a una propuesta que la Comisión Europea realizó el pasado 5 de mayo para abrir las fronteras exteriores de la Unión Europea a aquellos turistas que hayan recibido pauta completa de cualquier de las vacunas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos y por la Organización Mundial de la Salud. La propuesta que realizó el Ejecutivo Comunitario a principios del mes estaba ya muy pulida y tenía como objetivo matizar el cierre de fronteras que la Comisión propuso al principio de la pandemia para evitar cualquier viaje desde países terceros que no fueran lo esencial. Con esta decisión tomada por el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea y el foro que reúne a los embajadores de los 27 de la Unión Europea, abre la puerta a turistas de Estados Unidos y del Reino Unido que ya se hayan sido inmunizados.